No son impedimento. La Comisión Especial para Investigar a los Exfiscales en el Ministerio Público tuvo su primer diálogo y su labor ya ha quedado establecida entre sus integrantes. Es que la labor de esta Comisión Especial no interfiere absolutamente en nada con el proceso de búsqueda de consenso para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto. La Constitución de la República que la comparecencia ante el requerimiento, ante el llamado de una Comisión Especial como esta es obligatoria para cualquier ciudadano o ciudadana del país. Focalizados en casos que son símbolos políticos de corrupción como los hospitales móviles. Está el tema de la reelección, está el tema de hospitales móviles, está el tema de la gente de la ATIC por ejemplo que no se sabe nada de ella, en qué terminó todo este caso. Aunque no ha ocurrido, esta diputada del PSH alega que se necesitan informes anuales en el Congreso Nacional de cada dependencia y a eso debe encaminarse también la investigación. En primer lugar la Constitución de la República nos manda que los poderes del Estado o que los funcionarios de alto nivel que son nombrados, por ejemplo el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, debe rendir informes anuales al Congreso Nacional, al Pleno del Congreso Nacional. Sin embargo eso no ha estado pasando. Entre tanto este parlamentario coincide con la mayoría que no milita con la bandera de Libertad y Refundación, rechaza a toda costa la concentración de poder. Y por el otro lado, por el lado del Partido de Libertad y Refundación, no podemos darle todo el poder a un partido político, no es correcto Fanny, no fue correcto en el pasado, no es correcto hoy en día tampoco y no podemos estar simplemente cumpliendo los deseos de un partido político. Entre tanto en las últimas horas el presidente Luis Redondo comunicó y hace convocatoria abierta. Seguimos sosteniendo importantes reuniones en búsqueda de los consensos necesarios para la elección del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, debido a que los ex titulares del Ministerio Público ya cumplieron con el periodo constitucional de cinco años para el que fueron electos. Por lo que nuevamente a petición de diferentes congresistas y sus bancadas, estaré anunciando por los medios oficiales y jefes de bancada la convocatoria a sesión, por lo que se le solicita estar atentos. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.